You are watching a master at work Pa' que se ten claro como es, ok? Date manso Le voy a hacer nada el diccionario Ahí va, mira Porque son todos personajes No es que me la crea, claro Pero algo es notable, son raperos Que están donde están por la plata de los padres Y no ladren Si no hubo un previo sacrificio Pueden hablar todo lo que quieran Si usted mismo se cerrucha el piso De hechizo y tu mentira La piso, ni con 10 millones de dólares Pueden hacer todo lo que el negro hizo Caprichosos con esa actitud Llegate el ficticio Van a llegar, ahí no mate Y lo garantizo Y no te exija pa' que tu mente se corrija No son adictos a Dream Bling Sino que a la baratija La mentira, el fracaso, el chamuyo Es eso, fija De que están rodeados de puta Y no se han visto ni su propia fija El negro dólar entra y enseguida mete en mano HLR con mafia negra Los gozamos Porque yo no soy gigante como el sol Pero al lado de ustedes sigo siendo humildemente el mejor El negro dólar entra y enseguida mete en mano HLR con mafia negra lo gozamos Porque yo no soy gigante como el sol Pero al lado de ustedes sigo siendo humildemente el mejor De que viven en los paris Nunca han tomado alcohol sin mami se lo prohibió Y esos que ya son adultos Y caminan en los paris Pero muestran en los paris Pero muestra falta de culto Y no se han visto ni su propia fija Y no se han visto ni su propia fija Y no se han visto ni su propia fija